¿Qué te llamas tú? Paulina. ¿Qué me hace? Yo no me llamo. Ella es Paulina Rubio, nuestra Paula. La pequeña, de mirada pícara y rubios cabellos, comenzó a brillar en el mundo porque nació artista. Su cuna fue tindiriche, pero su talento, valentía y visión la llevaron a destacar en otros horizontes, hasta convertirla en una embajadora mexicana para el mundo. Así se dio paso al nacimiento de La Chica Dorada. Una mujer vibrante, impredecible, atrevida, irreverente, sensual. Pero sobre todo, un estandarte de libertad y aplomo para todas las mujeres en Iberoamérica. México la vio nacer, pero luego de su metamorfosis, su música y su futuro ya le pertenecían a los cinco continentes. Su éxito era imparable. Producciones discográficas que lanzaban innumerables éxitos reales. Millones de fans y múltiples discos de oro, platino y diamante. Ídolo musical en España, América Latina, Italia y Estados Unidos. Era momento de dar un paso más. Paulina decidió conquistar el mercado anglosajón. Y lo consiguió con Burger Girl. Consolidó su imagen desde Londres hasta Nueva York a nivel internacional. Modelo aspiracional. Presente en infinidad de portadas y campañas continentales. Se convirtió en blanco de las marcas comerciales y los premios no se hicieron esperar para avalar su trayectoria y esfuerzo. Un artista que vibra y que deja su alma sobre los escenarios. Y llegó Ananda. La mayor prueba de su crecimiento artístico. Una producción que la llevó a trabajar en mancuerna con los grandes genios de la música actual. Juanes, Julieta Venegas, Coti, Cachorro López, Aureo Vaquero. Hoy, de frente a su gira por Latinoamérica, regresa a casa. Con tres nominaciones a los premios MTV. Que una vez más la confirman como la máxima estrella internacional. Orgullosamente mexicana. Orgullosamente mujer. Y ya están listísimos los músicos de Paulina Rubio. Pero esto será a regresar aquí en Buscando a Timiriche, la nueva banda. No se la pierdan. Como se los prometimos, esta noche en el escenario de Buscando a Timiriche, la nueva banda. Paulina Rubio, acompañada por los alumnos de la Escuela Timiriche. Un día más que la da. ¿Qué tarde es? Lo he pido hacer, gimnasia. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya no me alcanza el tiempo para el café. No sé qué duro tengo. La cosa es acelerar. 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 Ya son las diez, no encuentro mi camisa, ¿qué voy a hacer? Se pasan los minutos, uno, dos, tres, no sé cuál es la dura, la cosa que es Acelerar, 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 acelerar No será que he perdido la razón, no me tragué vos, no me tragué vos Déjame en mi pendiente de tu reino Acelerar Debe haber algún modo para llegar Al mismo lugar Paso a paso con mi tranquilidad Acelerar 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 Paulina Rubio en el escenario de Buscando Timbiriche, la nueva banda Gracias Paulina, gracias, va a estar toda esta noche con nosotros Te invitamos por favor a que tomes tu lugar con el Consejo Timbiriche Buenas noches a todos, hola Gracias Paulina Y bueno nosotros vamos a comenzar con el primer examen como solistas esta noche